Bueno, pues yo soy Pep Gómez, soy un emprendedor tecnológico de 28 años. Fundé mi primera compañía con 18 años. Alguna vez antes había hecho algún proyecto, pero mi primera compañía sería con 18 años. Se llama Fiverr. Fiverr es hoy la plataforma líder a nivel mundial de descubrimiento de ocio. Después de esto fundé una empresa que se llama Revi, y Revi es la líder en micromovilidad en el sur de Europa, la empresa líder. La verdad es que para mí emprender fue una decisión muy personal, porque yo siempre tengo una curiosidad que si yo soy una persona que pregunta mucho y que habla mucho, es muy intenso. Entonces para mí esto fue una oportunidad ideal para conocer gente más inteligente que yo y aprender de ellos. Yo los principales problemas que veo en España a la hora de montar una empresa no son la búsqueda de capital y no son la búsqueda de talento, porque hay un montón de talento en España. Principalmente son las barreras a nivel administrativo. O sea, principalmente lo que veo es que es muy complejo y muy engorroso y necesitas un abogado y necesitas para poder montar una empresa, porque es muy difícil montar una empresa, es muy difícil tener que ir a un notario, es muy difícil convencer a un inversor que vaya un día a una notaría, ampliar capital, redactar escrituras. Es bastante complicado. Y nosotros yo creo que en España deberíamos aprender o tender a simplificar mucho todos estos procesos o sea, digitalizarlos lo máximo posible y hacerlos rápidos y fáciles para que cualquier persona pueda montar una empresa golpe de clic y pueda abrir una cuenta bancaria golpe de clic. Hay muchos proyectos trabajando en este sentido y espero que en España, pues seamos de los países en Europa, que más rápido evolucionemos. Yo creo que es muy importante que intentéis ser los mejores en lo que hacéis, ¿no? Las mejores en lo que hacéis. O sea, yo creo que es súper importante, fundamental que lo que hagas te haga feliz, que aquello que hagas sea algo que te haga feliz. Veinte días, treinta días y no quieres ir a trabajar y no te gusta lo que estás haciendo, haz otra cosa. La vida es muy corta para no centrarte o cambia lo que tengas que cambiar. Si es tu empresa, pues cambia lo que tengas que cambiar para que estés feliz a la hora de ir. Y eso es. Muchísimas gracias. 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 Gracias.